Hola a todos, ¿qué tal? Nacho es aquí, Elite contra Nestea y venga ya la tercera semana de las guerras de los miércoles. La verdad es que está yendo bastante bien y hoy los programas vienen cargaditos, así que venga, no me entretengo más y empezamos. Como siempre quiero hablar sobre cómo fue la semana pasada en cuanto a las audiencias. Los dos bajaron, los dos bajaron y bueno, eso no está bien, pero también es lo esperado. Pero me gusta, por ejemplo, que Elite se mantuvo por encima del millón de personas. Si es de lo que hubo una cosa, a ver, es raro que una empresa nada más empezar se mantenga o suba. Normalmente es que baje, porque siempre va a haber gente pues que no le guste y diga, pues mira, no lo sintonizo más. Gente que está ocupada, que decida verlo otro día o que hayan contraprogramado algo. Por ejemplo, creo que la semana pasada un partido de béisbol importante, entonces es normal que los números bajen. Pero claro, la cosa es que Elite aún así se mantuvo por encima del millón, con lo cual está bastante bien. Así que nada, vamos con el evento de hoy, no, el episodio de Elite. Ha sido un episodio interesante porque, bueno, hemos empezado con un combate. Hemos empezado con SoCard Uncensor contra Best Friends en el torneo para con los campeones de parejas. ¿Qué es lo que pasa? Entran Kazarian y Daniels. Entran ahí, muy graciosos, pero los luchadores con los que tienen una rivalidad entran y les pegan. No solo eso, sino que a Daniels le cogen, le aplican una Package Pile Driver en la rampa de entrada y justo cuando le van a hacer lo mismo a Kazarian, entra Scorpio Sky para ahuyentar a los mexicanos. Claro, aquí los médicos miran a Daniels, oye, mira que esto está muy mal, hay que llevárnoslo, no puede competir. Sky dice, vale, voy a luchar yo, yo sin verbo el equipo, puedo entrar a luchar. Y la verdad es que ha estado guay. El combate se ha centrado en esto, ¿no? Kazarian está dolido desde el principio porque lo han golpeado y desfrien, han usado esto a su favor. Sin embargo, pues Scorpio Sky también ha entrado, ha estado trabajando bastante, hasta que finalmente poco a poco se han llevado el combate. Me gusta sobre todo porque, bueno, han trajado bastante la idea de que Kazarian estaba muy KO y tenían la posibilidad de ganar. Pero sobre todo es que Sky ha entrado en ropa de calle, es decir, ha entrado con pantalones de calle y zapatos de calle, que luego se os ha quitado y los ha tirado al público. La cosa es que es normal, que esto no es un videojuego donde los tíos están ahí detrás en ropa de luchador, ¿no? Es decir, mira, yo estoy en trasbastidores y si entro aquí a ver qué pasa. Oye, que me ha pillado, pues mira, me vendo las manos y ya. El combate ha estado guay. Luego hemos tenido otro combate que, bueno, ha sido de Alex Reynold y John Silver, dos Jovers, contra Ortiz y Santana. Un squad rapidito donde Ortiz y Santana se han mostrado bien antes. Lo cual es normal, es un equipo que acaba de llegar y tienen que mostrar lo que vale. Alex Reynold me suena bastante, no sé dónde lo he visto, me suena. Bueno, los dos han luchado en Pro Wrestling Guerrilla, han ganado los títulos de parejas, pero me suena ahora no sé dónde. En fin, la cosa es que ha habido una cosa que no me ha gustado y ha sido que, claro, cuando Diego les presentó, dijo, estos son Ortiz y Santana y son más duros, más rudos, en Astier, Badest y todas las cosas. Y sin embargo, yo he visto su típica performance de Impa. Yo me imaginé que va a haber una cosa diferente. Y sobre todo, es que ellos dan tinta de peligroso, pero yo creo que si tuvieron un poco más de cuerpo, si fueran un poco más corpulentos, serían mucho más temidos, ¿no? Aquí yo les veo, y les veo con una versión un poco más delgada de los Brisco, ¿no? Que son, pues, tíos rudos de la calle, pero, claro, los Brisco son más grandes e imponen más. Y bueno, después del combate, Jericho ha aparecido en la pantalla diciendo que lanza un reto. Sus chicos, Ortiz y Santana, contra The John Box, en Full Gear. Así que a ver si aceptan. Esto es guay, yo tengo ganas de ver ese combate. Luego hemos tenido un combate por el título femenino, el cual ha estado muy guay. Río defiende ante Brick Baker en un combate que está muy guay. Porque, a ver, Río es una chica muy pequeña y no se necesita ser Naila Rose para tener con ella el papel de dominante. Está todo el rato, vamos, cogiéndola, lanzándola, dominándola muchísimo. Me ha gustado. Claro, yo no estaba pensando quién debe ser el combate porque Baker está quedando muy dominante. Pero, por otro lado, si Río pierde, veréis un cambio de titular muy rápido. Me gusta, por ejemplo, que Río, pues, que se ha visto muy dominante. Por ejemplo, cuando él empezó a aplicar los típicos roll-ups. Cuando estaba para el Insight Cradle, el otro le ha cogido el bloqueo placa. Y le ha aplicado el Finisher, pero no es suficiente para ganar. También le ha intentado aplicar la idea de su misión. Que, pues, le ha intentado abrir la boca para su llave. Que no, que se ha librado. Y, finalmente, Río, pues, ha logrado tomar la delantera. Le ha aplicado un Double Foot Stomp. Le ha aplicado un Double Foot Stomp a la espalda. Rodillazo, hasta que se ha llegado al combate. Ha sido un combate bastante interesante, muy intenso. Luego, otro combate, ¿no?, de parejas, del torneo. Los luchadores contra Jurassic Express. Un combate que, joder, yo he leído que ha habido gente que se ha quejado. Pero a mí me ha gustado. Porque, a ver, Jurassic Express está formado por Marco Stunt y Jungle Boy. Que Jim Rolessi llamando Jungle Boy Jack Perry, algo así. Entonces, claro, es muy pequeñito. Los luchadores se han confiado. Se han reído de Marco Stunt un poco. Ahí, Pentagón, sí, sí, a ver, venga, pégame, escucha, no sé qué. Claro, Marco le ha tomado, vamos, por sorpresa a los dos. Han empezado a dominar. Pero les ha durado poco. Porque es que en lucha, brothers, pues, han estado dominando casi todo el combate. Además, es que Marco, como es tan pequeñito, cualquier cosa que haga, es que, vamos, es que le lanzas por ahí. Queda muy guay cuando Pentagón le coge, le lanza y todo eso. Incluso mirad qué bien que es que ha cogido Pentagón que le ha aplicado su finisher y Marco ha logrado salir. Y aquí se ha mantenido el combate, pero era todo el rato Pentagón riéndose de él. O sea, era riéndose. Me gusta porque hay algunos momentos en los cuales parecía que podían tener oportunidades de Jurassic Express. Pero, finalmente, los mexicanos se han llevado el combate. Me extraña porque yo he leído que los mexicanos son Gil. Y, sin embargo, es que es raro. Porque, claro, o sea, Pentagón está bien. O sea, es lo que siempre hace Pentagón. Pero Phoenix se me hace raro, ¿no? Porque es que, como hacen cosas y tampoco está muy marcado lo que son, pues, claro, yo no les veo como Gil. Yo veo haciendo las pílicas cosas que hacen, no sé. Luego tenemos un combate de parejas también muy bueno. Que es Kenny Omega y Hammampage contra John Mosley y Pac. Y, bueno, es un combate que más que nada ha sido para avanzar la historia. Promocionar el combate entre Mosley y Omega. Pero aquí, sobre todo, he visto al Omega que yo he echado de menos. Este Omega con tantas ganas, tanto fuego. Ha empezado con muchas ganas. Por ejemplo, con Mosley y Omega pegándose muy duro. Pac y Paige también lo mismo están pegando. Y, sobre todo, eso. Que he visto muchas ganas a Omega. Sobre todo, la diferencia, ¿no? Es que, al final, bueno, pues, han quedado Mosley y Omega solo. Se han empezado a pegar. Y cada uno ha subido su arma. Mosley el bate. Omega la escoba. Los dos con ambas de espino. Y Omega falla. Vale, pues Mosley le pega. Y le va a dar con el bate. En este momento, entra Pac. Tira la escoba afuera. Tira el bate afuera. Y dice a Mosley, ¿pero qué haces, imbécil? Piensa que es que nos van a descargar. Sí, sí, ¿sabes qué digo? Que me da igual. Le aplica ahí su finisher. Y se larga. Se larga. Deja Pac ahí tirado. Precisamente a huevo. Para que tanto Page como Omega le apliquen sus mejores momentos. Y sea en el combate. Ya Omega me alegra verle ganar. No verle tirado por el suelo. Avanza la historia. Y eso todo, pues, meten a Mosley en esta... No, o sea, a Pac. Meten a Pac en esta historia entre Omega y Mosley. La verdad es que ha estado muy guay. Y luego hemos llegado al main event de la noche. Que no ha estado mal. O sea, ha estado mal, pero tiene algunas cosas. Por ejemplo, Chris Jericho, como es un combate Street Fight. Y se ha enfrentado a Darby Allen, luchador también extremo. Ha traído su personaje de Pilemaker. De New Japan. Y ha estado guay. La cosa es que yo me lo imaginaba bastante más duro. Me gustaba, por cierto, también que Darby Allen en la mitad del cuerpo lo tenía... Champ, champ, champ aquí escrito. Pero es que lo que digo. Yo me esperaba mucho más violento. Darby ha estado sacando todo el rato partido de su velocidad. Me ha sorprendido mucho. Porque, claro, Jericho le iba llevando a algunos sitios. Y el otro escapaba. Pues, por ejemplo, cuando está en área y lo golpea. Pues Darby salta, se mete dentro y sale para afuera con un salto. O sea, ha estado muy guay. Como Darby cada dos portes ha estado sacando provecho de su velocidad. Y ha salido de ahí. La cosa es la que es que yo me imaginaba mucho más violento. Siendo una Street Fight en Philadelphia. Y, sinceramente, ¿qué es esto de que hay Rob Breaks? O sea, no me ha gustado que cuando ha habido un par de veces que le ha aplicado ya su misión. Darby se ha ido a las cuerdas para librarse. De hecho, está en público, está coreando This Street Fight diciendo, ¿qué hacéis con Rob Breaks? Esto no está bien. Y, bueno, pues luego hemos tenido un momento en el cual Jericho ha cogido las manos de Darby. Se las ató con cinta. Y ha empezado a abusar de él. Pues, claro, pues el tío estaba ahí como el caballero negro de los Monty Python. ¿Sabes? Estaba ahí que no podía. Pero incluso así ha seguido atacando. Y parecía que podía ganar. Hasta que ha llegado el momento en el cual el Jager ha entrado, ha golpeado a Darby y le ha puesto huevo para el Wilds of Jericho. Con el cual, pues, se ha rendido. Me ha gustado el combate. Lo único es, ha habido algunas cosas. Primero, los Rob Breaks están que sobran. Yo me esperaba más violento porque, claro, hemos visto combates más violentos. Y, sobre todo, me ha faltado que cuando Darby estaba con las manos atadas y he hecho pinfalls, que Jericho saliera la de uno. Porque, claro, no tener los brazos cogiendo las piernas es más fácil salir, ¿no? No tienes tanto apoyo. No sé, es lo único. Pero está bien, sobre todo, que Jericho ha hecho que Darby luciera como una auténtica estrella. Que es lo que se necesita, crearse estrellas. Y, bueno, también una cosa que no es un combate. Es una promo que han tenido de Cody Rose para su combate contra Chris Jericho. Que, por cierto, ahora Jericho puede fardar diciendo, mira, yo he derrotado a Darby y a Cody. Tú no, yo sí le he derrotado. Con interferencia, pero bueno. La cosa es, ¿no? Que, bueno, Cody, pues, ha hecho una promo bastante buena en un vídeo. En el cual, pues, ha habido testimonios de sus allegados como DDP, Brandi. De Friedman, diciéndolo mucho, que necesita ganar el título. Y me ha gustado. Yo creo que ha quedado bastante bien. Nos sigo, en general, un evento bastante entretenido. Bueno, ha habido combates buenos. Como, por ejemplo, a mí, parejas de Moxley y Omega. Las mujeres han estado también bastante bien. Yo ya sé que es press contra lucha, bro. Se ha estado muy divertido. En general, ha estado bien. Y vamos con el segundo evento NXT. El cual, bueno, me ha flipado. Porque yo normalmente siempre me pongo Cage Mask para saber cómo ha sido, ¿no? Para ver la nota y todo eso. Nunca con spoilers. Y entonces me sorprende. Porque es que he leído. Y digo, espérate, ya que aquí hay uno, dos, tres, ocho combates. O sea, ocho combates en hora y media. Digo, vale, aquí va a haber squashes a punta pala. Y la verdad es que para lo que es el evento me ha gustado. Me sorprende porque en Cage Mask le han dado un 4,8. Y digo, es una nota bastante baja. Pero en general me ha gustado. A ver, el primer combate ha sido, pues, muy rápido. En el cual Tomás O'Champa se ha enfrentado a Ángel Garza. Garza es conocido como Garza Junior. Y me alegra ver que no ha perdido el apellido. Es decir, la empresa tiene esta cosa de quitarles apellidos históricos. Y me da pena. O sea, entiendo que ya están en los derechos. Pero, joder, no sé. Y, por cierto, como siempre, me hace grado que lo producen Angel. Garza. No sé, me habría gustado que intentaran Ángel Garza. Yo tampoco soy quien para criticar las pronunciaciones. Porque ya a veces pronuncio como el culo. Pero, no sé, me da la atención. Como es esperable, pues, O'Champa ha ganado en bastante poco tiempo. Luego hemos tenido otro combate que ha sido Imperium. Contra el equipo de Lorcan y Burms. Y, no sé, ha sido raro. De hecho, posiblemente he pronunciado mal el nombre de Danny Burms. Lo he pronunciado mal. Lo que he dicho es quejarme. No ha estado mal. O sea, el combate me ha gustado. Sobre todo porque ha sido muy de hard hit. En un estilo, pues, bastante diferente. Lo único que sí que me ha preocupado ha sido que es que, sinceramente, los luchados son demasiado genéricos. Es decir, no se diferencian demasiado. Y lo que yo tengo miedo es si a esto les llevan algún día del plantel principal. Porque digo, es que son bastante genéricos. O sea, el combate ha estado bastante bien. Pero simplemente yo, los dos miembros de Imperium, yo, por ejemplo, no les conozco. Y no les diferencio uno del otro. Sé que había estado muy benito cuando ha hecho el salto de una cuerda a otra para un moonsault. Pero no les he diferenciado. Entonces, eso me preocupa. Es decir, mira, es que son luchadores bastante genéricos. Pero, bueno, la victoria para Imperium era bastante esperable. Luego hemos tenido a Ioshirai enfrentándose a Najover. Una luchadora caída en cárter. Y, bueno, pues ha sido un combate corto. Y lo que te esperas, ¿no? Un combate corto. Y, nada, después de esto, pues, Sirai ha dicho que la retadora al título no va a ser ni Ivanka Abelair, ni Ripley. Va a ser ella. Siguiente combate, ¿no? Ha sido, bueno, que backstage, en backstage, un despedidera ha pegado a Velvet in Dream. Y, entonces, pues, ya no se va a poder enfrentar hoy a Roderick Strong. Ha sido, pues, como muy gracioso. Pero me ha dado pena que no siguiera el ataque, ¿no? No, no, me ha dado pena que no siguiera el ataque. William Regal ha dicho, vale, pues, entonces, el ganador del siguiente combate va a ser quien se enfrenta a Roderick Strong. El combate es el cuarto enfrentamiento entre Kid Lee y Donny Dijak, aquí conocido como Dijakovic. El combate ha estado muy guay. Ha sido de mis dos favoritos. Y, la verdad es que, a ver, estos dos ya tuvieron un combate muy bueno en Pro Wrestling Guerrilla. Que ganó en el Battle of Angeles. Ganó las cinco estrellas de Meltzer. Y, la verdad es que, a ver, el combate ha estado muy guay. Se ha centrado sobre todo en eso, que, vamos a ver, Kid Lee es un luchador bastante pesado. Como lo han dicho, un super heavyweight. Y se ha estado centrando todo el rato en el brazo de Dominic. Me gusta porque más de menos llegan las coderas de diferentes colores. Entonces, esto me ha ayudado muy bien a reconocer, a Vale, el brazo que le duele es el del amarillo. El combate ha estado muy guay porque, bueno, el otro ha logrado sacar bastante con un brazo lesionado. Aunque hay un par de cosas que no me ha terminado de convencer. Por ejemplo, cuando ha intentado hacer un Frankensteiner en la tercera cuerda. Ha sido como que se ha puesto encima de los hombros de Kid Lee. Y se ha dejado caer en posición powerbomb. Entiendo lo que es, ¿no? Pues que caes y el otro te bloquea, pero se ha dejado caer demasiado gentilmente. Me ha sorprendido también que lo logrará aplicar Nachoxlan. Soto porque Kid Lee es bastante complicado de aplicar Nachoxlan. Pero, bueno, Kid Lee se ha defendido bastante. Incluso, bueno, le ha aplicado una powerbomb que el otro logró escapar y no ha podido completar el pinfall. La verdad es que ha estado bien. Y finalmente, pues ha aparecido Roderick Strong golpeando a los ambos luchadores con el título. Will and Regal dice que no se quedará tan listo que la siguiente semana se va a enfrentar a los dos en una triple amenaza. Con lo cual, muy guay. Este es de mis dos combates favoritos de la semana. Y luego, pues a ver, luego hemos tenido otro combate. Matt Riddle se enfrenta a otro luchador, Bronson Reed. El cual era conocido como Jonah Rock en Australia. El combate me ha sorprendido porque he visto a Reed que ha aguantado bastante. Es decir, ha aguantado mucho. Incluso, bueno, pues ha aguantado el rodillazo en toda la cara y el Brow to Sleep. Lo ha aguantado. Luego, cuando el otro ha aplicado el moonsault, pues le ha cogeo para una powerbomb. Pero finalmente ha sido derrotado tras, bueno, el finisher de Riddell. Me ha sorprendido, no Bronson Reed. Me gustaría ver más de él. Pero lo mismo, es un squash que no lleva nada. Luego tenemos a Tegan Nox enfrentándose a Tainara Conti en su combate de regreso. Un combate rápido donde Nox ha llevado la victoria. Y aparece Dakota Kai para felicitarla. En este momento aparece Basler con sus dos lacayas para decir que no lo ha impresionado. Sobre todo, Dakota no la ha impresionado porque perdió su combate de vuelta. Luego de esto hemos tenido a Kilian Dain enfrentándose a Boa. El cual ha durado más de lo que esperaba. Pensé que Boa iba a dudar menos. Y Kilian Dain pues ha llevado el combate. Y finalmente el main event que ha estado chulísimo. Pitdown contra Damian Priest. Me sorprende porque a ver, yo a Priest ya le vi unas veces en Ringo of Honor. Como Punisher Martínez. Y sinceramente es que yo decía, es que este tío está guay. O sea, pero lo que le falta es la producción. La producción ahí que digo, si este va en XP. Puede tener una producción de la leche en plan a Lester Black. Y lo he visto y digo, joder, ahora está súper guay. Como tira la flecha, se ilumina todo de la oscuridad con su nombre. Fuego. O sea, está bastante guay. Yo creo que es lo que le faltaba. Porque yo lo veía en Ringo of Honor y decía, le falta la producción a la entrada. Le falta todo lo que es la ambientación a su personaje. Pero bueno, el combate ha estado muy guay. Me sorprende que Priest haya aguantado tanto. Sobre todo para un peso como es Pitdown. Hasta que bueno, finalmente pues ha ganado con trampas. Lo que digo, en XP es complicado porque el wrestling puede ser mejor o peor. Pero ya lo decía, nunca siento que sea un programa de wrestling. Es decir, hay muchos combates. Pero muchas veces siento que combate e historia no van de la mano. Como decía en la semana pasada, siento que muchas veces los luchadores tienen un combate contra un luchador con el cual no están relacionados. Y después del combate hacen una promo. Por ejemplo, Iosirai, que se ha enfrentado ya a esta chica. Perfectamente el combate podría no haber estado. Porque lo único que tiene que haber hecho es salir a hacer una promo. O por ejemplo también la de, bueno, el mismo combate de Tiggan Nox. Que está bien para posicionarla. Pero luego eso, es que simplemente no va a relacionar su derrota de, o sea, su victoria a Conti. No la van a relacionar con nada más adelante. No sé, o sea, por ejemplo lo mismo. Matt Riddle, o sea, vale, se ha enfrentado a Reed. Pero este combate no ha llevado nada. Entonces claro, es complicado. Lo que decía, por lo menos en Elite, cuando hay un enfrentamiento. Sigo que viene por una razón y se ramifica en otra serie de cosas. Y en ese sentido lo veo más complejo. Así que bueno, ¿quién ha estado mejor esta semana? Lo tengo difícil porque, sé lo que a ver, me ha parecido que 8 combates es una cantidad exagerada. De hecho, dejarme un momento a, voy a hacer un cálculo. Aquí he cogido rápidamente cuántos son los tiempos. Según Forward Money, algunos los he redondeo para arriba. Y me sale que en un programa de casi una hora y media. Ha habido 54 minutos de Red Line. Es decir, ha habido 8 combates pero la mayoría han sido súper cortos. Y después me llama la atención. Porque es que, a ver, entiendo que cuando NXT duraba menos. Pues que venga, tenían que jugar con las limitaciones del tiempo. Tenían que mostrar muchos. Pero ahora yo creo que pueden poner menos combates. Es que tengan más relación y eso. Lo que digo, justamente hoy es un poco complicado. Porque es que Elite me ha gustado más. Como digo, me parece más redondo. Pero sí es cierto que NXT ha tenido dos combates que me han gustado bastante más. O sea, mientras que el Elite ha estado así. Ha habido combates destacados. Sobre todo el de Omega y Moxley y Pac y esto. Me ha gustado también mucho el de Pitdown contra Diamond Priest. Y sobre todo el otro que también ha estado muy guay. El de Keith Lee contra Dominic. O sea, me han gustado en general. NXT yo creo que ha tenido. Pero le falta eso. Le falta eso, redondearlo todo. Y que las historias también se cuentan a través del ring. No simplemente que pongan squashes porque sí. Porque entonces pues es vacío. O sea, si la idea es esto. Sacar a un luchador al ring para caer una promo. Pues mira, es que el combate que le pongas es irrelevante. Y me ha dado pena también que no pongan a Velvet in Dream la paliza. Que no la han puesto. Ha sido un poco rareto. Pero bueno. En fin, espero que os haya gustado. Y es que un like y un suscripción anima. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Chao.